Y esto es del folclor peruano Vamos a ver, cantemos No acabas de impedir nada en la vida Consagrando mis heridas así yo te quiero a ti Con ver en la luz de tu mirada En la voz, en tus palabras Se ha formado mi querer Tal vez no he llegado a comprenderte En mi afán por adorarte Me olvide de la ilusión Sentir un abrazo, una sonrisa Un abrazo, una caricia A tu ansioso corazón Sentir una frase, una sonrisa Un abrazo, una caricia A tu ansioso corazón Quiero que al mirar comprendas que nuestro cariño Te está por aquí como alma de inocente niño Que yo soy solo de ti Y tú eres para mí la vida, la luz y el amor Quiero que al mirar comprendas que nuestro cariño Es tan frágil como alma de inocente niño Que yo soy solo de ti Y tú eres para mí la vida, la luz y el amor Quiero que al mirar comprendas que nuestro cariño Eres tan frágil como alma de inocente niño Que yo soy solo de ti Y tú eres para mí la vida, la luz y el amor La vida, la luz y el amor La vida será para ti nada más ¡Perú! ¡Ahora! ¡Vamos los aplausos ahí! ¡Qué lindo este pueblo, Dios mío! ¡Que tenga mucha vida! ¡Mucha salud a este pueblo hermoso! ¡Vos! Quiero que seas solita para mí Toda la vida solita para mí Quiero que seas solita para mí Toda la vida solita para mí Quiero que seas solita para mí ¡Vamos la palma! De acuerdo, muchas veces que viajé a este país y nunca he tenido de qué avergonzarme, al contrario, he sentido ese amor de todos ustedes, que me ha dado esa fuerza para irme al mundo, y en el mundo consigo sus hermanos que me aplauden, me dan ese amor, me dan esa fuerza tan hermosa, por eso grito a todo el mundo, voz populi, ¡que viva Perú! ¡Voy de ti! ¡Voy de ti! ¡Voy de ti! Quiero que seas solita para mí, toda la vida. Solita para mí, quiero que seas solita para mí, toda la vida. Solita para mí, quiero que seas solita para mí. ¡Ahora! ¡Gracias!